Mi nombre es Segundo Sucuy, soy representante de la operadora turística Cachatour y también manejando el centro turístico Pucaratambo. Bienvenidos señores que ustedes nos están visitando. Cachas es la tierra de los grandes guerreros. Bienvenidos a Pucaratambo. Las construcciones de este museo, ustedes pueden observar, está construido en forma de tambor. El tambor, el chimbucero, significa lo que es el instrumento típico de nuestro pueblo de Cach, donde es el instrumento principal para nuestros danzantes y la alegría del pueblo de Cach. La vestimenta de las mujeres que ustedes pueden ver, este tipo de vestimenta, el barrio de Rosaclavel, el anaco negro, distinguía para lo que es el matrimonio, las festividades. El color Rosaclavel siempre ustedes pueden visibilizar en todas las personas porque distingue la alegría de las personas. Es el barrio para cargar el agua. Asimismo, utilizaban para el mismo proceso de llevar agua de los pobios hacia sus casas. Telar de cintura para elaborar las fajas. Ustedes pueden observar en este momento, en este telar, se encuentra la faja chimbapura. Ustedes pueden ver el diseño. ¿Por qué lo decimos chimbapura? Porque nosotros cuando paramos frente a frente en Kichua es chimbapura. Y aquí tenemos todo lo que son las fotografías de parroquialización de Cacha, la fotografía del Edo Fernando de Alquilema. Y nosotros damos la invitación a nuestros visitantes nacionales e internacionales que nos visiten a este lugar, que es el Centro Turístico Cultural Pucaratambo, para que conozcan todo lo que es la cultura de Cacha, la historia, la vestimenta, lo que son nuestras tradiciones. Mediante el Museo del Bucaratambo, nosotros damos a conocer cómo era nuestra parroquia en su antigüedad. Y en la actualidad damos servicio a lo que son hospedaje, alimentación, paquetes turísticos, que ustedes pueden conocer la historia de Cacha, donde nuestras 23 comunidades tienen servicios turísticos para que ustedes puedan disfrutar.